Yo creo que por parte del sistema libre y no sé, yo creo que a veces nos ponemos muchas trabas en ayudar y yo creo que ayudar es una opción universal, no hay necesidad de tomar algún partido o creer en algún cierto Dios para ayudar. Yo creo que todo el mundo puede ayudar desde su trinchera, no hay pretexto, no hay obstáculo, no se necesita tener un cierto puesto o estar trabajando en un cierto lugar para hacerlo. Entonces yo creo que también pensar en cuál ha sido nuestra situación en cuestión educativa y también tomar cartas en el asunto que en México nos hace falta mucho en este tema, demasiado diría yo. Entonces si hay algo que tengan de sobre en su casa, que a lo mejor lo tengan nuevo intacto, pues ahora es cuando. Y con toda la confianza, si se les hace más fácil ir a donar directamente a alguien, háganlo. Yo creo que, como lo diría, nosotros somos un enlace, estamos muy agradecidos con Sports Training por haber confiado en nosotros para hacer llegar estos útiles, pero si se les facilita hacerlo de alguna u otra manera que por favor lo hagan. No hay pretexto alguno y pues gracias por sumarse a la causa. Si se les hace divertido venir este sábado, pues que por favor vengan y divertirse. Y también a los padres de familia, pues que empiecen a concientizar a sus hijos desde chiquitos. Yo creo que para ser un poco más empáticos en la vida hay que empezar desde chiquitos, ya que yo sé que a veces la verdad es un poco dura, pero pues es la única manera de saber qué es lo que está pasando en nuestro país. Entonces, pues invitar a los padres de familia que hablen con sus hijos a que se hagan un poco más sensibles ante las necesidades y causas de nuestra comunidad.